Los cuerpos de los 15 venezolanos que murieron en un accidente de tránsito el pasado 27 de julio en Nicaragua, mientras cruzaban el país en su intento por llegar a Estados Unidos, finalmente fueron entregados a una comisión de Venezuela, liderada por su embajador José Arrue, informaron los medios oficialistas. El accidente donde murieron 16 personas, 15 de ellos venezolanos, cedió en el departamento de Estelí, ubicado en la zona central del país. El director del Instituto de Medicina Legal, Julio Espinosa Castro, indicó al diplomático venezolano y a la delegación que lo acompañó, que supuestamente desde que ingresaron los fallecidos a dicha institución, hubo alta disposición de ambos gobiernos desde que se conoció la tragedia. En tanto, el funcionario venezolano agradeció al gobierno nicaragüense por estar dispuesto al servicio de una situación trágica. De momento se desconoce cuándo se realizará el traslado de los cuerpos, según el diario local La Prensa. A unos de los familiares les indicaron que no todos los fallecidos tienen completo los trámites correspondientes, mientras que no obtengan la autorización de algún pariente. El accidente en Nicaragua ha sido uno de los más trágicos recientemente relacionados a migrantes venezolanos. Los hechos se dieron la noche del 27 de julio, cuando un autobús con al menos 90 personas se precipitó a un abismo luego de impactar con dos vehículos. El conductor del autobús, Alfredo Antonio Palma, se encuentra en prisión preventiva e irá a juicio el 22 de agosto por los presuntos delitos de homicidio imprudente en perjuicio de 16 migrantes venezolanos y uno nicaragüense que buscaban llegar a Estados Unidos. Gracias por ver el video.